Dentro de los principales eventos astronómicos que tendremos la próxima semana está la conjunción entre la luna en su fase menguante y el planeta Marte, evento que acontecerá el día lunes en horas de la madrugada. Continuando con la luna para el día jueves la podremos observar en su fase de interluneo o en la luna nueva como también es conocida. Y para terminar les recordamos seguir disfrutando del brillante Venus en nuestros anocheceres y de Saturno un poco más arriba ambos hacia el occidente observando como hacia la comuna 7 en Robledo.